Hola buenas, hoy os traigo al canal la prueba en carretera del Opel Crossland en esta ocasión es el motor 1.5 diésel con 110 caballos y cambio manual creo que es una de las mejores opciones porque los gasolina, por lo que tengo entendido consumen bastante, no andan tanto como los diésel y creo que este coche para el día a día podría ser una opción muy interesante lo hay con cuatro acabados diferentes, parte desde unos 22.000 euros este acabado concretamente es el GSLine con este motor y esta caja de cambios podríamos estar en torno a 25.000 euros es un coche que para el día a día, para los precios que tenemos hoy en día no está mal de precio, entonces podría ser una opción interesante para alguien que quiera un coche familiar, amplio y un coche pequeñito, es un 4 con 2 metros de largo en cuanto a insonorización la posición es un coche básico, sencillito, muy normalito, no busquéis sacados premium ni calidades increíbles, está bien equipado para ser un coche sencillito para empezar, cinturones fijos en altura, no regulables la posición de conducción es una posición elevada, no muy alta, pero con una sensación alta tenemos buena visibilidad hacia todos los lados el coche es tan estrechito que llegó a tocar los dos lados, o sea, es un coche súper estrechito y muy maniobrable tiene una característica peculiar y es que cuando ponemos marcha atrás, se activa la cámara de visión trasera y se activa un recorrido que lo que va a hacer es registrar cuando pongamos marcha atrás y vayamos hacia atrás va a ir registrando el entorno es una especie de simulación de cámara de 360 grados que bueno a ver, es curioso y peculiar ¿no? si os fijáis, pues hombre a ver, hacer, hace ¿no? para maniobrar está bien solo con tener la cámara trasera sería suficiente en la pantalla central podemos poner entre varias opciones el consumo que yo le estoy haciendo está subiendo porque en 23 kilómetros pues de estar parado me ha subido al llegar aquí tenía un 4,7 o algo así aquí podríamos ver el consumo instantáneo lo voy a dejar en el consumo instantáneo para que vayáis viendo cuánto consume a ciertas velocidades el coche en general tiene muy buena aceleración tira muy bien para ser el motor que es yo creo que sería suficiente para el día a día para la ciudad lo primero que nos fijamos es en la caja de cambios que bueno, el recorrido de las marchas es un poquito largo o sea, es como un poco furgoneta ¿no? probamos hace poco el Nissan Qashqai con una caja de cambios manual muy similar no es muy precisa pero va bien o sea, entran muy suave las marchas y se conducen muy bien recuerdo que en la de Nissan era más imprecisa que esta en esta a pesar de ser una caja de cambios más o menos larga es una caja de cambios cómoda le añadiría a este coche una caja de cambios automática se nos sube un poquito de precio ¿no? o sea, ya cada vez que subes algo subes un acabado subes un equipamiento ya te subes de precio y este coche yo creo que es un coche muy para el día a día para alguien que tenga un presupuesto justito entonces si tienes presupuesto lógicamente siempre os recomiendo caja de cambios automática ¿no? para el día a día es súper cómoda y te olvidas de tener que estar cambiando de marchas pero no es una caja de cambios de las que menos me guste la verdad va bien va muy suave además se conduce muy suave esta caja de cambios lo segundo en lo que nos fijamos es en la suspensión es una suspensión muy blandita muy blandita es cuando frenáis el coche cabecea o se balancea o es una suspensión blandita sin más es muy sencillita el coche en general es un coche muy sencillito tampoco le podemos pedir mucho al coche ¿no? a día de hoy es que el problema que tenemos son los precios si quieres hacer un coche más o menos económico como es en este caso que estamos en un coche ahora mismo estamos en un coche de 24.000 euros sin descuentos si quieres hacer un coche de 24.000 euros sin descuentos te tienes que ir a coches de este estilo ¿no? coches un poquito más sencillos tiene muy buenos puntos positivos este coche como son la visibilidad exterior las plazas delanteras son amplias las plazas traseras son muy amplias el maletero está bien para ser esos 4,2 metros de largo está bien en general el equipamiento que tiene de serie no con el acabado básico sino con el GS que sería este creo que está correcto para el día a día está correcto para el 90% de la gente el sistema multimedia va tremendamente bien para ser un coche sencillito o sea me ha sorprendido lo bien que va Android Auto y Apple CarPlay a través de cable eso sí pero en general no le veo ninguna queja más allá de que a lo mejor la suspensión es blandita o de que el tacto de la caja de cambios es muy largo pero el resto está perfecto para alguien que busque un coche muy urbano fácil de maniobrar la dirección se conduce prácticamente con soplarla o sea la dirección de Opel siempre ha sido como muy 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 blandita entonces el tacto de dirección es perfecto para la ciudad para el día a día es que se conduce muy suave el coche entonces para alguien que busque eso que tenga uno o dos hijos o que quiera un coche para andar por la ciudad y poder aparcarlo fácilmente podría ser una buena opción acelera bien responde muy rápido desde bastante abajo las revoluciones no hace falta tener muy revolucionado el coche pero claro es blandito y se balancea mucho pero si os fijáis el coche va perfecto va perfecto ¿me iría al gasolina? yo no y últimamente la gente cada vez que digo que me gusta más los diesel que los gasolina en general para el día a día como que se me echan encima mía en plan de madre mía Cris ¿cómo estás capaz de decir eso? aún hablé ayer con un suscriptor que me dijo yo tengo un Seat con un motor 1.8 gasolina y no lo bajo de un 11 de un 10 los motores de gasolina son coches que suelen consumir bastante me refiero a que igual el coche gasolina en un Crossland te está siendo un 8 más o menos por lo que tengo visto en alguna revista que los ha probado y en este está en un torno de un 5 o 5,5 es un consumo muy muy bueno para una zona urbana ahí entramos en el problema de las etiquetas y de las ciudades y de las limitaciones está claro es algo difícil en un futuro pero bueno yo en mi ciudad como no tengo etiquetas pues no me tengo que fijar en ese detalle ahora aceleración cuando lleguemos ahí a la zona negra aceleramos a fondo y vais a ver que acelera muy bien fijaros responde muy bien entonces no creo que 110 caballos se vayan a quedar justos a ver claro si vas a poner a dos niños atrás con todo el equipaje a tu marido al lado o a tu mujer y ahí igual sí si vais a viajar pero para el día a día suficiente cambio de marchas de 6 velocidades algo que es muy positivo para ir a lo mejor en zonas como ahora de 100 km por hora o 120 km por hora e ir con el motor relajado control de velocidad que está bien no tenemos control de velocidad adaptativo se nota que es un coche que ya tiene sus años es un coche que ya es de 2017 con un restyling hace unos meses en 2021 hubo un restyling de este modelo y el equipamiento es un poquito que no está a la última no tiene control de velocidad adaptativo como os comentaba sí que la sensación de ir en el coche es como muy furgoneta o sea me siento alto me siento me siento eso como ir en una furgoneta más o menos en cuanto a ruido exterior está bien porque no se escuchan ruidos aerodinámicos lo único que se escucha es el motor y de ahí es el punto positivo de que tengas sexta lo pones en sexta y prácticamente ni lo notas a un poquito más de velocidad pero ni lo notarías porque bueno sí que el motor se escucha un poquito pero nada de ruidos aerodinámicos la carrocería está bastante bien aislada no noto vibraciones ni imperfecciones de la carretera más allá de a lo mejor algún resalto o algún badén pero correcta porque recuerdo que a lo mejor probé el Puma y el Puma sí que a la carrocería le llegaba un poquito más de vibraciones y era un poquito más menos filtrado y en este la verdad es que está bastante bien filtrado recupera bien a velocidades medias recupera muy bien entonces si quieres hacer algún adelantamiento creo que sería más que suficiente este motor y a 100 km por hora el consumo que me estuvo haciendo a la mañana era aproximadamente de 4,7 más o menos y el coche va muy relajado como veis ahora mismo está haciendo un 3,4 3,3 de consumo los consumos a velocidades intermedias de este coche son muy buenos ruido aerodinámico cero de rodadura cero o sea cero un poquito pero no es excesivo prácticamente no lo notas ya os digo el único ruido que me viene es del motor del resto muy bien yo he tenido en el pasado dos Opel un Opel Tigra y un Opel Vectra ambos el Vectra lo único que le tuve que hacer es una limpieza de la EGR y de los colectores de admisión del resto era un coche que consumía muy poco andaba muy bien y lo recuerdo con en general muy bien el Tigra para mí fue uno de los mejores coches que tuve porque no estaba filtrado como este no era el mejor coche del mundo en suspensión como este pero era un coche tan sencillo que andaba tan bien consumía tan poquito y me llevaba de punto A a punto B y iba todo tan correcto que para mí siempre ha sido uno de mis coches preferidos luego porque era descapotable y tenía un maletero grande pero creo que Opel está como muy desmerecida la gente siempre piensa madre mía es que fallan fallan todos los coches o sea dime una marca que no tenga problemas y Opel tendrá sus problemas como tienen todos o sea Volkswagen Audi Ford Toyota todas las marcas tienen problemas todos tienen cosas puntuales pero no sé Opel podría ser una buena opción ¿no? al igual que lo es Ford yo creo que Ford y Opel están ahí Ford da mejor calidad y mejor acabado pero a un precio más alto y a día de hoy para competir con con Opel pues o te tienes que ir a Peugeot o algo así ¿no? y creo que es una buena marca en general pero la conducción es como muy buena muy tranquila la postura del asiento la visión exterior de todo las ventanillas tienen una muy buena visibilidad porque tienen el cristal como muy alargado el retrovisor está en la puerta no está en el cristal entonces tenemos buena visibilidad hacia adelante y maniobrar por la ciudad se hace muy cómodo para el día a día el consumo que está haciendo en los últimos 1600 kilómetros es de un 5 y en los 37 míos es un 5,1 yo os digo este coche va a estar fácil fácil en 5 sin esforzarse prácticamente nada y un coche de estas características que esté en un 5 está muy bien para el día a día para lo bien que anda y tal la única pega el sonido del motor ¿no? que no lo han insonorizado demasiado y suena un poquito hacia adentro pero del resto va perfecto es un coche muy correcto sencillito muy básico pero muy bien si lo encontráis con buena oferta una unidad que esté en un acabado de un GS hacia arriba porque el acabado principal igual no podría ser una buena opción para alguien que busque tamaño pequeñito plazas y que sea un coche normalito así que chicos como siempre os digo si le dais a me gusta comentéis o compartís os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos ¡un saludo!